Es una mina completamente de filón estrecho, cosa que, como viene a comentar el profesor espi, actualmente en España, pues yo creo que minas metálicas de filón estrecho, pues no queda ninguna. En primer lugar, he puesto esta pequeña reflexión, entre comillas, que la minería de filón estrecho fue la primera en aparecer y la primera en olvidarse, también. Es decir, la minería de interior empezó históricamente, podríamos decir con los romanos, siendo de filón estrecho. Aunque el depósito no fuera de filón estrecho, la metodología de explotación sí era una metodología, pues lógicamente, caderías pequeñas, pues las cámaras prácticamente no, yo creo que no existían y a medida que se fue tecnificando, precisamente se empezó a tecnificar la minería de filón estrecho. A la gran minería de bloqueibing y demás que tenemos actualmente. Y pongo que es la primera en olvidarse, la pongo entre comillado. Porque no es que haya desaparecido, de hecho hay países con una minería de filón estrecho muy importante, como el oro de Perú, como puede ser Sudáfrica, el platino en Sudáfrica, etc. Son países con mucha tradición minera, que tienen mucha producción de minería de filón estrecho, pero otros proyectos de interior, pues cualquiera, hoy en día cuando se va a foros, cualquiera que piensa un proyecto de interior, pues nos viene a la mente Chukicamata subterráneo, Terriente subterráneo, que son proyectos enormes de los porfidos de interior. Bueno, he estructurado la presentación en dos bloques. En un primer bloque voy a hablar de la mina de Sanfix, voy a hacer una presentación un poco general de la mina de Sanfix. Disculpadme si hay algún dato que paso rápido o alguna información que sea de interés que pase rápido, pero bueno, al final en el turno de preguntas, pues responderé lo que me encantaba. Y en la segunda parte me centraré en la minería de filón estrecho aplicada un poco a Sanfix, cómo intentamos optimizar una mina que los filones son complicados, tanto desde el punto de vista minero, cómo seguimos, cómo solucionamos nosotros el seguir el filón. Bueno, la mina de Sanfix, una breve reseña, está localizada en la provincia de Coruña, a unos 45 kilómetros de Santiago, y bueno, está bastante bien comunicada. Historia. A pesar de que cuando viene a la mente minas históricas de España, pues Sanfix no creo que sea una de las primeras que venga, hay vestigios de explotación romana y prerromana, incluso prerromana. Y después tenemos también explotación de una entrada media que fue muy importante por el estaño, porque en Santiago había una gran industria orfebre de estaños relacionada con la religión, los santos, etcétera, se hacían figuras de estaño y había una gran ruta del estaño que llevaba el estaño de las minas de Sanfix hasta Santiago. Y bueno, en 1784 se tiene la primera concesión minera que fue obtenida por un grupo inglés que en principio tenía interés en el estaño y no en el wolframio. Es la primera explotación de wolframio en España y una de las primeras en Europa. De 1910 a 1940 la propiedad es británica, que es un dato curioso porque precisamente los británicos abandonan Sanfix en el 40, que es cuando se inicia la fiebre del wolframio y pasa a manos o a capital precisamente gallego. Pero esto es un dato un poco curioso porque normalmente cuando los precios suben, pues el capital casi siempre suele ser extranjero. En el caso de la mina de Sanfix se invirtió esta tendencia. Esta es una imagen de lo que es la planta de Sanfix en el año 27. Después en el 36 se construye el pozo nuevo. Para nosotros lo que es la mina, posteriormente os explicaré cuáles son las zonas de la mina, pero para nosotros el pozo nuevo es una infraestructura imprescindible, pues es la zona que nosotros queremos explotar. ¿Por qué se construye el pozo nuevo? El pozo se construye porque llegaron a través de otro pozo a las labores inferiores, a la tercera planta, pero concretamente, y por la sobreexplotación que fueron haciendo antiguamente, llegó a un punto en el que empezaron a colapsar antiguas labores. Entonces ellos, cuando digo ellos, en este caso los británicos, decidieron construir un nuevo pozo, un nuevo acceso que está actualmente, que es este pozo que ha sido reformado, fue reformado en varias ocasiones la infraestructura para que entre en operación. De 1940 a 1945 se produce un hecho que creo que todos conocemos, que justo ahora además ha salido una película al respecto, que es la acción del Wolfram. Durante la Segunda Guerra Mundial había una competencia feroz entre británicos y alemanes por el Wolfram y se reabrieron, o se abrieron, perdón, muchísimas minas en lo que es el entorno de Galicia y Portugal. Tenemos un gráfico histórico de precios, en el que vemos que el precio viene siempre ligado al conflicto suérico. Aquí tenemos un pico durante la Segunda Guerra Mundial, aquí tenemos otro pico durante la Guerra de Corea, que es el mayor pico de la historia, precisamente porque ya se conocía y se trabajaba muy bien el Wolfram de la experiencia adquirida durante la Segunda Guerra Mundial. Y también la Guerra de Fernan también supuso un auge importante para lo que es el Wolfram. Bueno, de 1951 al 1953 se reactiva la mina por la Guerra de Corea y de 65 al año 90, bueno, un poco antes, 88-90, hay una producción ininterrumpida de la mina, se empieza a tecnificar dentro de lo posible lo que son las labores mineras, parándose en el 90, igual que pararon casi todas las minas metálicas de España. Y en el 2009 se produce la reapertura de la mina a través de una pequeña empresa y posteriormente, este año, en el año 2015, es decir, a través de su filia de Tunes, Tunes & Things, adquiere la mina. Bien, ¿por qué decidimos entrar en una explotación de estaño y el Wolfram? Cuando no son los minerales que presenten un gran interés por volumen a nivel global. Pues bueno, porque la Unión Europea, dentro de los Crítica Raw Materials y del Horizonte 2020, etc., pues dicta las necesidades que puede tener la Unión Europea a futuro. Y, precisamente, tenemos que el mineral o la sustancia con mayor importancia económica es el susteno o el Wolframio. Y que el estaño no queda más situado dentro del riesgo de abastecimiento y la importancia económica. Por eso, una mina de estaño y Wolframio es interesante. Hoy en día, aunque los precios no sean los mejores de los últimos años, las perspectivas de futuro, si son interesantes, porque la Unión Europea apuesta por ellos y crea políticas para... Bueno, esta es otra imagen referente a los... ...a la crítica con Matías, en la que vemos que en la península ibérica, en el oeste, tenemos una concentración en amarillo de depósitos de Tunes, Teno, pues el más grande de Europa. Los mayores depósitos de... El estaño. El estaño, en caso de la mina de Sanfins, se presenta en la forma de casiterita y suele ser una asociación bastante común con el Wolframio o Trunstem. O Wolfram. Disculpad si utilizo el término Wolfram, pero allí en la zona del Ousame, del Concello que es donde está la mina, la gente lo llama Wolframio o Wolframio, ni tú ustedes. Entonces, utilizo el término Wolframio. Bueno, esos son nocalata, bruxes, soldadura, esmaltes y sustituto del trozo. Como curiosidad, deciros que se utilizó como sustituto de las cápsulas, estas que vienen en el vino. Pues se utilizó el estaño y España es el principal productor o uno de los principales productores del mundo de esas cápsulas de vino. El Wolframio, en caso de la mina de Sanfins, tiene... Por cierto, esta foto es de un cristal de casiterita tomado una muestra de la mina de Sanfins. La Wolframio tiene un 75,5% de Wolframio. Es el mineral que encontramos dentro de la mina de Sanfins. La proporción pues está prácticamente un 50%, hay un poco más de proporción de estaño que de Wolframio, pero dentro de la mina de Sanfins, históricamente, se ha producido un 50%. Es importante decir que ese es el metal con el punto de fusión más alto. Esto le da unas propiedades únicas, pues sobre todo para aleaciones de alta oreja, y dentro del mundo de la minería, pues para elementos de corte y perforación, blocas de perforación de barrenos o recuperación de testigo, etc. Y tiene un uso único, que son los filamentos de la combina. Es usada para hacer puntas de bolígrafo. Esto de aquí es un cristal de Wolframio en la mina de Sanfins. Aquí hay una moneda. No se ve muy bien, pero aquí hay una moneda. Y es un cristal de Wolframio en la mina de Sanfins. Que el mineral se nos presente en forma de cristales puede parecer, cuando se lleve las fotos, se puede dar la sensación de que igual son las mejores fotos que tenemos. Sí, son las mejores fotos, pero es habitual que se presente de esta manera al Wolframio. De hecho, la mina de Sanfins es un ejemplo claro de una mina con un efecto pepita vestida. Bueno, instalaciones. Esto es una simulación de las instalaciones. Tenemos lo que es la zona de escombrero y acopios. Tenemos el poblado minero. En la mina llegaron a vivir, llegaron a trabajar, perdón, mil personas. Tanto de la explotación legal como de la explotación alegal. Lo que era la compañía lavaba el mineral, obtenía un 50% del Wolframio y el resto lo mandaba a escombrero. Entonces iba la gente y lavaba la escombrera y el 50% del restante se lo vendía a la compañía. Todo esto fue durante los años 40-50, hasta el final de la guerra de Corea. De hecho, llegó a tener una escuela, está restaurado y es un museo. Y lo que son las instalaciones de la mina, tenemos el edificio de lavadero, que es el que he enseñado anteriormente. Es donde se hace la gravimetría, donde se hace la titulación molienda, gravimetría, separación por tamaños y la flotación. El edificio de refino que llamamos, que es donde se produce la separación magnética y electrostática. Bueno, un almacén y esta es la zona de Buenaventura, luego os explicaré que es el actual acceso que tenemos. Bueno, geología, indicar simplemente muy rápido las minas más importantes que hay dentro del arco que hemos visto de puntos amarillos. Pues está la mina de Sanfins, está la mina de Tenauta, Barroco Pardo, Los Santos, que está en producción. Y para nosotros es muy importante la mina de Panasqueina, luego veremos por qué. Y me falta la mina de Santa Comba, que estaría por aquí. Bueno, geología, como he dicho anteriormente, la mina es de Casiterita o Elframita. La mina está asociada a filones de Cuarto, espesor variable, esto es crítico a la hora de diseñar la explotación. El espesor de nuestros filones va desde 20 centímetros hasta incluso más de 2 metros. Por lo que a la hora de realizar los desarrollos para seguir el filón, pues bueno, hay una serie de complicaciones y obligan a llevar una planificación, digamos, prácticamente día a día. Porque pasamos de tener filones de 20 centímetros a filones de 2 metros, a lo mejor en una galería de 10 metros de largo. Cosa que provoca unos problemas a la hora de toma de decisiones bastante importantes. Bueno, son prácticamente verticales y la roca encajante son micas y granitos. Con esto quiero decir que el sostenimiento en la mina de Sanfinks es puntual en aquellas zonas en que se produce cierta inestabilidad. Se tienen localizadas por razones, digamos, de razones históricas de la mina, se tienen controladas las zonas más de los modelos que tenemos. Y, lógicamente, en las zonas de falla, pues los pasos de falla, pues evidentemente se fortifica entero. Características de los filones son finales de cuarzo, son fáciles de perforar, pero provocan mucho desgaste y provocan, tienen un problema de finos muy importante. El golframio, y bueno, el golframio de la casitereda tiene un tamaño de liberación bastante alto, por lo que el problema de finos es importante. De hecho, cuando se perfora un frente de explotación, se evita siempre que se puede el perforar el filón, porque una voladura dentro, un barrero dentro del filón, produce unos finos horrorosos. Bueno, se pierde, de hecho. Y, bueno, nos encontramos en los grupos de filones de espesor muy variable. Es decir, la mina, pues cuando se ve documentación histórica se dice, el filón norte, el filón sur, el filón ayer, son nombres de filones. No, el filón JK. Realmente esos filones no es un filón, como podríamos decir, el filón norte tiene dos metros, y es este filón. No, realmente son grupos de filones que nos vamos encontrando y que vamos agrupando en asociaciones de filones. Aunque nosotros, y en la comunicación esté como futuro. Como he dicho antes, mineralización del gran orgullo es muy indispesa, como hemos visto en las fotos, y las leyes son muy, muy irregulares, provocando un efecto pepita, que impide que realicemos el control de leyes o el cálculo de leyes como se realiza en cualquier mina, que es, digamos, tomando datos de sondeos y haciendo gestos. Aquí vemos un ejemplo de un filón. El metro es, esto marca un metro. Es decir, vemos el cambio que da el embuzamiento del filón, vemos el efecto pepita, que tenemos aquí, esto con una camita, sin embargo aquí no tenemos, estos son manchas, pero no son por camita, y aquí volvemos a ver. Y aquí, justo en el contacto, tenemos la camita. Evidentemente, este quiebro que hace el filón a la hora de producción, planificación, es fatal. Esto sería una planta de los filones. Los filones coinciden con la explotación histórica de zanjas a cielo abierto, que también fue durante la fiebre de Wolfram, pues la gente iba y escargaba zanjas. Entonces coinciden, las plantas inferiores coinciden con las zanjas que nos encontramos en superficie. La mina está dividida en varias zonas. Y aquí vemos una sección de la mina, este es el pozo, y las distintas plantas. Vemos cómo van evolucionando la irregularidad de dichos filones. Es decir, aquí tenemos dos filones bien diferenciados, que se juntan en un filón y se vuelven a separar. Esto pasa a nivel global, es decir, pasa entre niveles de 40 metros y pasa al nivel local. Cuando pasa en 2, 3, 4 metros, de repente el filón, el filón que estaba, pues deja de estar. Está, aún fue desplazado, un metro hacia el este o el oeste. Bueno, las fallas dividen la zona en distintas, los grupos de fallas principales, que estamos hablando, dividen la mina en distintas zonas. Y son, bueno, el bloque de Buenaventura, Pozo Nuevo, Castiñiro, Susana, Silva Revolta. La Buenaventura es la zona que estamos actualmente trabajando, tiene 4 niveles y se entra por un transversal. Pozo Nuevo tiene 8 niveles, 200 metros de profundidad y se entra por un pozo y es la zona de más interés de la mina. Bueno, ¿cómo calculamos las leyes con un efecto Pepita? Pues las calculamos midiendo los cristales en el frente del suelo. Este es un ejemplo, es un cristal de vuestra mitad. Este es distinto a la anterior, no es que sea la misma foto. Tomada el... Tomando la medida. ¿Cuál es nuestra unidad? Nuestra unidad es porcentaje, nuestra unidad es gramos, gramos por tonelada, partes por millón. No, nuestra unidad de medida de ley es kilogramos por metro cuadrado. ¿Por metro cuadrado de qué? Normalmente se dice que es de frente. No, no es de frente, es de panel de explotación. Es decir, nosotros medimos los metros cuadrados longitudinales que tiene nuestro filón. Para precisamente evitar las irregularidades que nos provoca el filón y las diferencias de anchura. Nosotros lo que intentamos es encapsular la anchura, abandonar la anchura y centrarnos longitudinalmente en cuanto tiene ese filón. Y es, para nosotros al final obtenemos un material que es zafra, que se llama zafra, que es la encajante, más el dinerado, más cuarzo, más la franja milimétrica de contacto entre el filón y el cajante. Al final la zafra es lo que va a la planta, que tiene algún interés económico. Bueno, las reservas se calculan en función de la continuidad del filón y hay dos métodos, mediante desarrollo en mina y mediante sondeo. Continuidad del filón en profundidad. Tanto las leyes como las reservas, probablemente cuando se explica, parece que es muy extraño, parece que es un poco un invento, pero realmente es un método probado, es un método que funciona y es un método aceptado en la bolsa de Toronto. Como en la ley de Panasquilla, en el cual la persona cualificada dice que las formulas empíricas para las evaluaciones han funcionado durante décadas y que funcionan y que son perfectamente bien. Aquí tenemos una vista general en perspectiva de la mina, el sector de Bojo Nuevo, el sector de Bojo Nuevo, que es donde estamos actualmente. conectados con una chimenea y distintas zonas de explotación ántica. Bueno, la mina, voy a describir ahora la mina, lo que se venía haciendo en la mina hasta ahora. ¿Vale? Era... Marietalmente artesanal o manual. Es decir, cuando digo artesanal o manual me refiero muy intensivo en mano de obra y con labores que requerían muchísimo personal. ¿No? El método de empleada, sobreguía con abandono de llaves, sistema mediante cuadraderos, luego veremos una imagen. Realizando guía de base, guía de cabeza para seguir el filón. Se seguía el filón y después, posteriormente, se iban haciendo lo que ellos llamaban sobreguías, ¿no? Después, como he dicho anteriormente, un intensivo en mano de obra, perforación con martillo de aire comprimido, con unos rendimientos bastante bajos. Después, el compro a mano y, cuando digo a mano, es con una pala de mano. Y el transporte en vagón y locomotora. Aquí tenemos una imagen de una sobreguía y aquí tenemos una imagen de lo que sería, visto desde arriba, un nivel... Un nivel, sería una planta entera, un nivel entero de explotación. Un estado con unidad de sobreguías, esto sería el sostenimiento que se iba dejando. Las llaves que llaman. Y, bueno, sería la sobreguía que sigue. Aquí vemos el contacto entre esquistos y el filón de base. Bueno, esto es un perfil de explotación en el cual tenemos la guía de base y, posteriormente, se hacía guardadura de chimenea, dos voladuras hacia el lateral y otra vez. Y las dos voladuras que se hacían aquí lateral se descargaban de mano. Y cuando ya estaban aquí, pues lo que aquí era, montaban tolvas. Y aquí se montaban tolvas. Y una vez que estaban montadas las tolvas, pues toda esta producción se aplicaba sobre las tolvas, a mano. De aquí se aplicaba aquí, de aquí, de aquí, de aquí, etcétera, etcétera. Y se abría las tolvas y se llenaba los vagones. Bueno, el tipo de trabajo era muy resumido. Era preparación de guía de base. O sea, este sería una carpeta de guía de base en el que vemos que realmente nos encontramos ante grupos de filones. Nos encontramos, no seguimos un solo filón. Posteriormente veremos cómo solucionamos este problema. Se realizaba la chimenea, se desarrollaban las sobreguías. Esto es una sobreguía que sigue un filón. Vale, se desescombra el frente de manera manual y se cargaba un medio. Este sería otro nivel visto desde arriba. Lo que tenemos aquí también. Es más fácil de ver la volframita porque la volframita se concentra en el centro de los filones, entonces es más visible. Entonces, la carreterita va a los contactos. Bueno, ¿qué ventajas y desventajas tiene este método? Básicamente, la ventaja es una, aunque haya puesto cuatro, que es la baja división. Es decir, como vamos manual, podemos seguir el filón perfectamente. Bueno, perfecta. Podemos seguir, es el mejor método para seguir el filón y trabajar lo más estrecho posible. Trabajamos muy, muy estrechos. Como habéis visto en las imágenes anteriores, entonces la división es bajísima. Podrían decir, lleva saciado, pues baja inversión, obviamente, que es flexible. Podrían decir, ya hay desventajas. Inconvenientes. Intensivo en mano de obra, no tanto en el coste, que también, sino en tanto en la planificación. Porque, si tenemos esta imagen, tenemos aquí gente desescomprando, con gente perforando. Y para dar unas producciones aceptables, tenemos que meter, a lo mejor en este panel, que tendrá unos 100 metros de largo, unos 40 de alto, tendremos que meter, a lo mejor 50 o 60 personas para dar una producción aceptable. Pero los problemas de seguridad, tenemos a gente desescomprando, con gente abajo perforando, para hacer las explotaciones caloradas. Bueno, para llegar a tener una producción aceptable, es fácil. Entonces, nuestro objetivo principal, que es la mecanización, a tipo muy difícil, realmente es imposible. Mecanizar el método de coladeros o de abandono de llaves es completamente imposible. Bueno, la planta, voy a hacer una descripción rápida de la planta, en qué consiste la planta. Tiene dos edificios principales, nos encontramos ante un lavadero, un edificio de refino. En lavadero, pues tiene titulación, gravimetría, remolienda, clasificación hidráulica, gravimetría, espiral de sitios a tipo Winfrey, flotación en mesa y clasificación. Y después, se lleva al edificio de refino, que tiene secada, clasificación magnética y separación. Este sería el edificio que hemos visto antes, de 1927, pues este, está reformado. Esto es una separación, una separadora magnética de principios del siglo XX, que curiosamente sigue funcionando. Y funciona bastante bien, aunque no lo parezca. Y esto, pues bueno, es una imagen de las mesas y las espiracias. Bueno, con esto, con esto acabo la parte de minería, de la mina de San Frings, en la descripción. Antes de pasar a la... Que por cierto, este es el proceso... Antes he puesto la mina antigua, este es el proceso actual. Este es el proceso actual que coincide prácticamente con el antiguo, no ha cambiado, se ha tecnificado, se ha mejorado. Con mejores rendimientos, mejores recuperaciones. Pero es, básicamente, lo que hacemos hoy en día. Antes de pasar a espirar un poco la minería de Filón Estrecho, dentro de la mina de San Frings y demás, me gustaría hacer una breve reseña y es, simplemente relacionado con el tema de la localización de la mina. Ahora, hoy en día, pues, la minería sostenible, la comunicación y demás, está muy en boga. Entonces, la mina se encuentra en un sitio, se encuentra en un sitio en el que la gente siente que la mina es suya. ¿Por qué? Porque tiene más de cien años de historia y todo el mundo en la comarca ha tenido abuelos, padres o ha trabajado en la mina. Entonces, ¿cuál tiene que ser la política que sigamos, desde mi punto de vista y que es un poco que creo que funciona bastante bien, a la hora de, pues un poco, de mejorar la imagen de la minería, de transmitirlo? Pues, básicamente, en vez de transmitir muchas cosas, que también, eso por supuesto, que es lo que se hace en minas nuevas, lo que debemos hacer es escuchar a la gente local y hacerla partícipe del proyecto. Esto es muy importante, quería transmitirlo, simplemente, en proyectos, sobre todo de minas históricas. Porque la gente siente de verdad que la mina es suya. Y, de hecho, hay muchos casos de gente que viene a la mina y dice que, pues, ah, ¿cómo hacéis esto? No tenéis ni idea, estoy haciendo las cosas mal, no sé qué. Entonces, hacerles partícipes, enterarnos de lo que piensa la gente y hacerles partícipes del éxito de la mina. Y eso, yo creo que se agradece y funciona, porque después, el boca a boca, va bastante bien. Bueno, paso a la minería de filón estrecho. Este es el jefe de mina. Voy a hacerles unas características generales, una visión general. Primero, terminología, en Sudobénica se llama minería de vetas angostas, maquinaria de vetas angostas. Es muy común cuando hablas con proveedores de maquinaria, sobre todo, que hablen de vetas angostas. Entonces, filón estrecho no se comprende. Después, narrow main mining, y después hay otro concepto, que viene relacionado con lo que he dicho al principio, de que fue la primera minería, que en una mina de oro de Canadá, de filón estrecho, nos indicaron que el sistema que ellos seguían era real mining, que es minería veal. Era una minería de filón estrecho con aire comprimido. Y yo os consideraba. Entonces yo le pregunté si eso era algo que se había inventado él. Y lo estuvimos hablando y mirando. Y, efectivamente, es bastante común que las minas de filón estrecho, que todavía funcionan con aire comprimido, se llamen... ¿Qué características sigue normalmente una mina de filón estrecho? Tiene unas leyes mayores que en otro tipo de minas. Eso es indispensable, lógicamente, porque las producciones son más bajas y no sería viable. Es compleja técnicamente. ¿Vale? Tiene unas... Es compleja a la hora de mecanizar porque tenemos que trabajar en espacios muy reducidos. Normalmente tenemos que adaptarnos a lo que nos marque la vena. Espacios de trabajo reducidos, como hemos visto anteriormente, por lo que la organización de personal suele ser bastante crítica. Y este concepto es crítico, que es dilución elevada. La dilución en filón estrecho mata proyectos. O sea, no es que te haga perder un poco de dinero. Directamente mata los proyectos. Bueno, se ha visto eclipsada por grandes proyectos, como he comentado anteriormente. Obtiene menores producciones. Lo que pasa es que habría que ver si realmente se obtienen menores ventas. ¿Por qué? Tiene unas leyes mayores. Las producciones de concentrado vendible, está por ver si realmente tiene menor producción. Pero bueno, es cierto que una mina tipo de teniente produce mucho más que una mina de filón estrecho, que cualquier minería de filón estrecho. Bueno, las causas del desconocimiento de la minería de filón estrecho. ¿Por qué? De repente, pues la minería de filón estrecho, no es que deje de ser interesante o atractiva, sino que se eclipsa. Pues, el auge de los metales, vamos a proyectos cada vez más grandes, preocupados por una inversión muy grande, por una producción enorme y un poco nos da igual la ley porque el precio lo paga todo. Entonces, actualmente, como hemos visto, ha bajado los precios y muchas inversiones han tenido que parar porque no son capaces de asumir el coste y la dilución. Entramos dentro de lo que es el concepto de la dilución, que como digo es completamente crítico y una mina de filón estrecho debe ser lo más importante. Hay muchísimas definiciones, creo que todos, probablemente cada uno, podríamos encontrar diez definiciones distintas de dilución, pero bueno, la reducción en ley por la cantidad de estéril que se mezcla con el mineral económico. Esta definición es cierta, pero a mí me convence más esta, que es empobrecimiento del mineral económico con el estéril, fijándonos especialmente en empobrecimiento. ¿Empobrecimiento qué significa? Básicamente, perder dinero, quemar dinero. Cuando nosotros hacemos una voladura metiendo diez centímetros más, estamos quemando dinero en una mina de filón estrecho. Del mineral. Muchas veces pensamos del mineral como un concepto geológico, como un concepto, pero realmente, el mineral es lo que nosotros vendemos. Por lo tanto, estamos empobreciendo el proyecto. Y con esto, simplemente, ¿el beneficio qué es? El beneficio es ingresos menos costos, de una manera muy simple y sencilla. El beneficio con la dilución, es decir, si nosotros tenemos planificado una dilución del 10%, una dilución del 15%, siempre, siempre, evidentemente en un contexto de precio es estable, el beneficio siempre bajará. Siempre. Es decir, o bajaremos los ingresos, ejemplo, si estamos, si vamos con la planta al 100% de capacidad, no seremos capaces de contrarrestar esa bajada de ley, es decir, bajaremos los ingresos con los mismos costos. Y, si no estamos al 100% de capacidad, lo que tendremos que hacer necesariamente es tratar más toneladas para compensar esa bajada de ley. Por tanto, empobrecemos el beneficio y siempre el beneficio. Tipos de dilución. Tenemos dos tipos principales, que serían la operativa y la estructural. La operativa es aquella que creamos nosotros y la estructural es aquella que es inherente a la geología de la zona. Que se mete con el relleno, en caso de que vayamos, a estrellas poco competentes y asegurar una anchura mínima de trabajo. Precisamente, el gran problema que nos encontramos en minas de filón estrecho. Y estructural. Nos encontramos bolsadas de estériles e irregularidades en el filón, como hemos visto anteriormente. ¿Cuáles de las dos tenemos? Normalmente, las minas de filón estrecho se aseguran una anchura mínima de trabajo para decidir el filón. El filón está muy elevada y esta, pues bueno, depende. Nosotros tenemos, tiene mucha importancia en la mina de Sanfink, las dos. Nos encontramos que tenemos que asegurar la anchura mínima de trabajo, que tenemos bolsadas de estériles y para más gente, tenemos un filón irregular. Por tanto, la complejidad aumenta. ¿Cuánto cuestan diez centímetros? Estos son números reales hechos en la mina de Sanfink. Aumentar diez centímetros, cero con menos, la anchura del desarrollo de un filón supone un aumento de costes de ese desarrollo de un 2,5% o disminuir el ingreso del 3%. Esto, por lo que a veces la decisión de meter una pala más grande o pasar de una galería de 2 a 2,20, es una decisión crítica. Métodos más típicos y rápidamente de filón estrecho. Tenemos el Re-Catch Stove, que es acumuladoras de realce sobre el material volado, el corte y relleno, que es mediante rapa, vamos a explotar el perfilón, después vamos rellenando, vamos rellenando con los estériles, y vamos trabajando sobre el relleno, con subniveles o sublevels, y arenas largos. que es este, que también es desde un manual de Alascope, con esta imagen, y precisamente se llama método de minería de filón. Es el más utilizado, el que permite una mejor mecanización, y bueno, es el elegido en la mina de Sanfinks en un principio. Posteriormente, se valorarán otras opciones, pero en principio es este método. Bueno, como he dicho, el método de subniveles, es un método muy empleado, muy extendido en la minería de filón. Mecanización relativamente sencilla, esto lo pongo, no es que sea sencilla, es más sencilla comparada con otros métodos, y permite hacer un seguimiento, bastante eficaz del filón, y nos permite planificar la mina, mediante subniveles, de manera que evitemos esas irregularidades y esas bolsadas de cero. Este sería una imagen, también tipo, pero que sería, posteriormente veremos imágenes de la mina de Sanfinks, de diseño. Entonces, bueno, esto coincide plenamente con la mina de Sanfinks, la única diferencia es que tenemos cuatro filones. Más que cuatro filones, cuatro grupos de filones. Subniveles en la mina de Sanfinks. Esto es, creo que no se ve muy bien, pero bueno, esto es una planta, real, de octava planta en puerto. Entonces, ¿cuál es el diseño que hacemos? bajamos el puzo, hasta la planta, tenemos un lazo de carga y descarga, el transporte principal se hace mediante, mediante tren y, mediante locomotora y vagón. Aquí vemos, estas líneas, en discontinuo, son los filones, es decir, para que veréis que se producen saltos de filón, cambios de dirección, bastante pronunciados. Y lo que hacemos, bueno, esto es una falla, y al final, lo que se hace es, se hacen transversales, y se hacen también chimeneas, aquí, aquí, aquí. Hay transversales para acceder a todos los filones, tener cuatro filones, tiene una ventaja, y es que podemos, ir jugando con uno con otro, si tienes un solo filón, solo te queda bajar, y si te equivocas, pues es más crítico. Tienen cuatro filones, es una ventaja, ya que nos permite, ir viendo que nos vamos encontrando, con antelación, e ir jugando, pasar de un filón a otro, si un filón tiene una ley baja, pasas al siguiente, etc. Y lo que hacemos son, lo que se pretende hacer son, planos auxiliares, para el desarrollo de los subniveles, que son de dos, de dos veinte por tres, y posteriormente se hace, como veremos más adelante, se deja cuatro metros, que es, por eso lo de barrenos largos también, lo podría haber puesto entrecomillado, porque, no vamos a barrenos de diez, quince, vinte metros, como otras minas, nos vemos obligados, a reducir mucho, la altura entre sus niveles, o entre sobrevías, porque, nuestra filora es tan irregular, que tenemos que verlo, prácticamente arriba y abajo, en muy poca distancia. En cualquier caso, se llegaría, a una altura máxima, 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 en filones muy buenos, de ocho metros. Este es un ejemplo, este es un ejemplo, este es séptima planta, y este es octava planta, ¿vale?, este es séptima planta, la que está en blanco, y la que está en azul, la que está en la octava planta. Los grupos definidos, que son amarillos, los subniveles, y los distintos taliosales, que tenemos previstos, y de estas plantas. Vale, la planificación, la planificación en una mina, con filones irregulares, pues es problemática, muy problemática, ¿por qué?, porque va, entonces una planificación, yo voy a llegar aquí, y voy a hacer, 30 voladuras, y llegas allí, y no hay filones, pues es un problema, porque no vas a hacer las 30 voladuras, sobre este, porque lo diga la planificación. Tienes que, ir al día a día, viendo la planificación a largo, cómo la vas, cómo la vas regulando, pero la regulación, llega a ser muy extrema, es decir, la regulación llega a ser, hemos llegado aquí, el filón es irregular, no es bueno, tenemos que cambiar a otro filón, por lo que a lo mejor, tenemos que desarrollar, 20, 30 metros de transversal, simplemente para llevar al siguiente filón, eso es, es importantísimo, tanto a largo, como a corto, como ir a revisar. al ser, al ser, al ser espacios de trabajo, muy reducidos, tenemos muchos, muchos, muchos frentes activos, continuamente, 16 frentes de trabajo, simultáneos, por todo, vale, por lo que la organización de personal, es importantísima, si queremos dar una producción, aceptable, con baja dilución, la solución es, pues eso, muchos frentes de explotación, afortunadamente, tenemos cuatro filones, que nos permite ir jugando, con los distintos, con los distintos turnos, y la distinta codificación, todo el escrito, vale, bueno, se deben utilizar las zonas estériles y falladas, y es un método, con mucho desarrollo, por lo que los valores de producción de avance, deben ir ordenadas, esto es muy importante, ¿por qué?, porque si nosotros, tenemos por ejemplo, una zona entera desarrollada, y nos ponemos, a volar, lo que serían las destrozas, o los realces, nos ponemos a volar, porque queremos dar mucha producción, si, si no tenemos un desarrollo, que realmente sepamos que vaya a funcionar, lo que nos puede pasar, es lo que he dicho anteriormente, que, que embolemos, todo lo que son las destrozas, la producción, lo que diríamos, voladuras de producción, y empecemos a hacer voladuras de avance, que nos, que nos llevan a un sitio, o nos encontramos con un sitio, en el cual, no hay filón, cosa que sería crítica, porque te ves obligado, a mover todo el desarrollo, sin tenerlo planificado, te quedas sin mineral, y paras la planta. Entonces, tiene que ir acompasado, una cosa o la otra. Y con 16 gentes de explotación, es más complicado. Bueno, aquí, esto es un problema también real, que se presenta en la mina, y es, que llegan el geólogo, y el jefe de mina, llegan al frente de explotación, y se encuentran, con esto. ¿Vale? Tiene varias opciones, que es, derecha e izquierda, o los dos, puede ser también. Porque como hemos visto, se separan y se juntan, se separan y se juntan. Aquí hay medio metro, pues, medio metro es muchísimo dinero, mejor damos tres voladuras, y nos hemos quedado sin fin. ¿No? Entonces, podemos tirar una modelo al aire, que es una opción, y la otra es, hacer sombreros. ¿Vale? Con una pequeña sonda testiguera, desde un solo nivel, que vaya paralelo al filo, vamos haciendo sondeo, y vamos viendo la continuidad del filo. Entonces, el geólogo, ya puede decidir, y decir, a lo mejor aquí, cuando uno está aquí, va, por aquí ahora, porque mejor. Aunque, no olvidemos que, a nosotros la anchura del filo, no nos importa, nos importa el contenido longitudinal. Pero bueno, la tendencia podría ser, el filo este, que vendría mejor, y demás. Pues a lo mejor, en tres metros, pues, el filo, desaparecido, resulta que, si lo bueno era este, y ya no puedes volver a este. Una vez que has tomado la decisión, este, este, los dos, no puedes volver, porque estarías haciendo desarrollo, de una galería, sobre otra. Esto, pasó. O sea, los casos que voy diciendo de problemas, no es que sean, eh, problemas ficticios, sino que son problemas históricos, que se ha encontrado en la mina. Hay zonas de la mina antiguas, en la cual, hay galerías colgadas, unas sobre otras. O sea que, hoy en día, pues es un poco peligroso. Hoy en día, antiguamente también lo era, pero hoy nos preocupamos un poco más, por la seguridad. Hay zonas hundidas, precisamente, por equivocarse, seguir un filón a otro, u otro, e intentar corregirlo, y claro, vas siguiendo, vas siguiendo, vas siguiendo, y colgas, un filón sobre otro. Para eso también necesitas, una topografía exacta, y, al día, de saber, exactamente, dónde está el filón. Porque seguimos el filón, con la galería de cabeza, con la galería de base, entonces, tenemos que saber exactamente dónde estamos, para no colgar una zona sobre la otra. Eso es importantísimo. Bueno, perforación voladora, sobre todo de las, de las destrozas. tenemos, 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 dos subniveles, y tenemos, una altura, de ocho metros, como mucho, sería el caso más favorable. Entonces, nosotros, para volar, hacemos, una chimenea, abrimos una cara libre, para volar, contra, contra la cara libre. Vale, y vamos haciendo voladuras, de banqueo, y de redalces, simplemente, piñendonos, a lo que sería el filón. Vamos explotando, hasta que explotamos el papel entero, y dejamos, los, dos pilares, como el seguimiento, cuando dejamos los pilares, para, para tener el seguimiento. Haremos, banqueo, o sea, banqueo y redalces, o los dos, o sea, haremos los dos, uno u otro, es decir, en función de cómo, cómo se va viendo, se va, se va decidiendo, por eso digo lo de la planificación, que muchas veces, es crítica, que tiene que acompasar con la opción. Llegas a zonas, en la cual, te encuentras, que no puedes banquear, o zonas en las que no puedes acercar. Bueno, la mecanización. La mecanización, de hoy en día, de, de filón estrecho, pues está, siendo bastante compleja, debido, a lo que, vengo diciendo, durante toda, toda la ponencia, que es, que, los grandes proyectos, están eclipsando, a la, a la minería, de filón estrecho, a pesar de que, hay minas, por todo el mundo. Entonces, es difícil encontrar palas, es difícil encontrar jumbos, mucha maquinaria, está descatalogada, que antes era muy común, pues actualmente, está descatalogada, porque, se ha dejado de usar. Entonces, bueno, esto es, una, son unas palitas, llamadas, miniloaders, una anchura, de, un poco más de un metro, cargan, al 0,7 metros cúbicos, y la verdad, que trabajan bastante bien, en las galerías, esta es, esta misma máquina, en una mina, con unas dimensiones de galerías, similares, a las que tendrá, Sunthings, y visto como trabaja, pues parece bastante, bastante, razonable, que debe trabajar. Nos vemos obligados, en principio a diesel, porque, como tenemos muchos filones, tenemos que poner la máquina, entre muchos filones, y si no tendríamos que hacer un desarrollo de línea eléctrica, por todos los filones, cosa que, y con los cambios, con los saltos que voy, que os he ido diciendo, que va pegando el filón, pues hacer todo el desarrollo de infraestructura eléctrica, pues, es complicado. Bueno, la perforación, es todavía más crítica, que la carga del transporte. Hay varias opciones, si podemos, si el filón es, lo suficientemente uniforme, sin grandes cambios de buzamiento, que provoquen, cambios de dirección, en las galerías, a la hora de seguir el filón, pues podemos ir a unos yungos pequeñitos, que se utilizan mucho en Perú, en minería de filones, techo de oro, que, precisamente, permiten hacer avance, y, y, barqueo, por el lado. En caso, de que nos encontremos, en situaciones, en las que el filón, nos da dos kilogramos en cinco metros, que es imposible, en esta máquina, pues, no queda otra, masquilar, perforar a mar, e ir a mar. Se prevé, que la gran parte de la mina, puede habermecanizado. Pero bueno, esta parte, por desgracia, actualmente, no se, no se va a poder, no se va a poder cambiar. Afortunadamente, se ve, hay una ventaja, hay una ventaja muy grande, con estos martillos, y es que son unos martillos, bueno, no digo la marca, pero por el color, ya se ve. Son unos martillos, que, que han salido, ahora, en Europa, que son, que funcionan, en estaciones hiláricas, vale. Es decir, no vamos, es frustración manual, con aire comprimido. En aire comprimido, queremos que, desaparezcan. Entonces, la verdad que, hacen poco ruido, y, y mejoran mucho, las condiciones de trabajo, y dan unos rendimientos, bastante más altos. En Europa, no se usan. De hecho, nosotros, probablemente, seamos la primera mina, que lo voy a usar. Pero, en Australia, si están muy extendidos. Y bueno, ya para, para acabar, un poco, esta parte no. Esta parte, pues bueno, la anchura, la anchura de trabajo, pues, cuanto mayor sea la anchura de trabajo, mayor sea la deducción. Buscando un equipo. Es decir, yo no puedo ir a una anchura, si la pala tiene un metro, yo no puedo ir a una anchura de un metro y medio, porque voy a destrozar la pala, en nada. La pala la destrozamos. Entonces, tenemos que buscar la anchura óptima, para que la pala dé un rendimiento aceptable, y, nos permita, bajar al máximo la deducción. Si me dan a escoger entre dos kilómetros por hora y veinte centímetros, yo elijo, dos kilómetros por hora, que la pala vaya dos kilómetros por hora más lento. Vale. Sin ningún tipo de duda. La deducción, es decir, que una pala vaya más lento, me supone, que yo incremente solamente un coste, que es el de carga y transporte. Es decir, si donde trabajan dos personas, meto tres, ya lo, ya lo compenso. Si yo meto veinte centímetros más de galería, estoy aumentando el coste global de la pala. Estoy haciendo perforación y voladura que no necesito, estoy haciendo carrera y transporte que no necesito, estoy utilizando el pozo, que es bastante caro, que no necesito, estoy utilizando la planta que no necesito, y otro tema, estoy generando estériles, que la gestión de estériles es un coste también bastante importante, y más en el contexto actual. Estoy generando estériles por encima de lo que yo tengo planificado. Entonces, bajar la velocidad de la máquina, a mí, particularmente con nosotros en nuestro proyecto, no nos importa. como ejemplo, unos kilogramos por metro cuadrado, si cogemos unos cincuenta kilogramos por metro cuadrado, vamos viendo como bajando, justamente la ley, en función del ancho que vamos llevando con la explicación. A los veinticinco, pues tenemos una ley de unos ocho, de unos kilogramos por metro cuadrado. Para esto, nos va a festejar. Las conclusiones. La minería de filones techo es compleja, técnicamente, las leyes suelen ser complejas que en el resto, perdón, complejas, suelen ser mayores que en el resto de minas, que en otras minas que encontramos. Pero, a pesar de esa complejidad técnica, una buena gestión de la dilución, puede aumentar los beneficios. Y, a pesar de no ser tan atractiva o tan conocida, perdón, tan conocida como el resto de minería, pues es una opción atractiva, sobre todo, si queremos buscar una explotación, pues, racional de recursos. Por parte, nada más. Dispuesto para cualquier cuestión que surja. Aplausos. Pues, Ángel, muchas gracias. Y ahora es nuestra oportunidad. Yo le rogaría también a los alumnos. Sí. Lo he repetido. Que, por favor, cualquier pregunta que tengas, por lo tanto, que lo hayan comprendido, que lo consiguen esto como también como una clase. Que le damos prioridad a ello. Si tenéis alguna próxima pregunta, si no, si no, si no, si no, si no. O sea, mi pregunta es clave y específica. ¿Cuál es el tiempo, o sea, el período estimado de explotación, que tendría el proyecto Osonal? 12 años. El tiempo, el tiempo, el tiempo de producción previsto, serían 12 años con las reservas actuales, a una producción, de unas 130.000 toneladas de zafra al año. Es decir, las reservas son 1.300.000 toneladas aproximadamente. Con una producción, un apunte, la mina producía anteriormente, 20.000 toneladas de zafra al año. Ok. Sí. Tenía otra pregunta. Y en base a las, las especificaciones y características del proyecto, en base a lo que es el pueblo que está acercando, en base a las personas, se sienten parte o dueño de la mina. O sea, en la ejecución de, en la, en la, en la, en la administración de la mina, habría, alguna presión social existente, eh, que, que estuviera comprometida con el pueblo directo, algún, algún, algún caso específico. Bueno, la, la presión, la presión social es, como, como decirlo, la presión social en minería,